¿Qué es Myosleaf? Myosleaf es un dispositivo médico, una manga, que tiene múltiples electrodos que permiten tener información de los músculos del antebrazo mientras estás realizando ejercicios de rehabilitación. Los dispositivos médicos o electrónicos que existen en el mercado para ejercicios de rehabilitación son dispositivos que miden solamente el movimiento y también algunos la fuerza, pero en ningún caso tienen información de la actividad muscular. De esta manera nosotros estamos dando información de si hay algunos músculos que están más fatigados que otros, si hay algún trastorno específico en algún músculo y de esta manera podrán acortar los procesos de rehabilitación, incluso podrán hacerlo en casa con supervisión remota. Se podrá aplicar no solo en temas de rehabilitación sino también en deporte, en entrenamiento. Nosotros tenemos un prototipo de investigación que hemos validado en pacientes ya en diversos hospitales y entonces en esta primera fase del proyecto de la Caching Pulse desarrollaremos un prototipo comercial inalámbrico, mucho más cómodo para el paciente pensando ya en comercializarlo. Que Caching Pulse nos haya seleccionado es una satisfacción porque de alguna forma te han valorado positivamente tu tecnología y apuestan por ella. Nos aporta una formación y también creo que es un sello de calidad para el futuro.